Muy buenas amigos míos, vamos a hacer un ritual porque algunas personas me están comentando algunas cosas y casi todas coinciden y a veces la casualidad pues puede ser así, que a veces creo en la casualidad y a veces creo en la oportunidad. Yo digo siempre que las casualidades son oportunidades que nos da el universo, pero bueno, hay gente por ejemplo, perdón, como los oluos o los babalaos dicen que las casualidades no existen, pero a veces sí, pero en vez de decir casualidad se convierte en oportunidad porque tienen una razón por la que pasan las cosas, ¿ok? Los espirituales, sin embargo, creemos la casualidad que, repito, yo les llamo oportunidad. Hay personas, por ejemplo, que te quieren dañar. Yo en mis videos nunca vas a ver rituales, amigos míos, muy buenas que no les he dado las buenas, nunca vas a ver rituales malos, agresivos, de separación, etcétera, etcétera. Hay cosas secretas que se hacen que no se pueden publicar y hay cosas que tu espíritu de guía no te permite hacer, ¿ya? Porque si no, si usted tiene un espíritu de guía claro y de luz, usted no puede empañarlo con trabajos de bajo astral, porque eso lo que hace es que a sí mismo, pues, se te van a apoderar muchos, muchos espíritus de bajo astral y eso hace que la vida te vaya empeorando. Bueno, amigos míos, hay personas, por ejemplo, que te quieren dañar, que son enemigos, que te quieren dañar porque son unos jodidos, llevo una palabra, pero bueno, no puedo decirlas, son unos jodidos, malas personas que quieren acabar con tu vida y quieren joderte. Y esos enemigos, yo no les deseo mal, pero voy a trabajar en nombre del espacio para que el espacio no le voy a hacer mal, solamente lo que quiero es anularlo de mi vida, cancelarlo para que se vayan de mi vida, para que dejen de molestarme. Porque hay gente que tiene unas paranoias increíbles, que le tienen envidia al otro y a veces no le tienen envidia, sino que le amargan, le gustan amargarle la vida a los demás. Y esas personas que le gustan amargarle la vida a los demás, yo siempre le digo una cosa que yo soy, yo soy muy pesa hablando y a ver, le digo a este hombre, si está solo, necesito una mujer. Eso lleva a otras palabras, pero bueno, no voy a vulgarmente expresarme aquí. Entonces, hay personas que le gustan molestar a otras porque están amargados o porque le gusta o porque son racistas o porque no soportan ver una persona extranjera mejor que ellos o viceversa porque eso se está viendo muchísimo. Ahora ustedes saben que todas las culpas no las echan a los extranjeros, que vinimos, que vinimos, que vinimos, pero al final de la jornada, los de aquí, los de adentro, nadie quiere trabajar. Ahora ven el trabajo con mucho valor, le están dando mucho valor al trabajo porque antes no se lo miraban y ahora sí. Y encima nosotros somos los malos. Entonces, vamos a suponer, porque bueno, aquí tampoco hay índice de, 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 ¿cómo se dice? Índice de, de donde sea usted, sino de lo malo, mala persona que sea usted. Lo amargada o amargado que esté usted y quiera dañar a otra persona. Entonces, como cada uno busca su karma, si usted daña a otra persona, pues tendrá lo suyo, pero justísimo, justamente. Entonces, vais a conseguir un frasco oscuro, ruda, aquí la tenéis la ruda, ¿eh? Ya seca, pues la pueden conseguir fresca, romero, ¿eh? Ya seco, también lo pueden conseguir. Y vamos a coger un lápiz negro. Esto sería bueno con un rotulador, pero ¿qué pasa? Que al mojarlo, el rotulador se puede, se le puede quitar el nombre. Entonces, yo lo hice con un lápiz de color, de colorear, de colorear, de colores. Los colores que compran para niños, para pintar, tienen que coger el lápiz de color. No vale un lápiz de ojos, porque cuando lo metan en el agua, en donde va el sitio, que le voy a decir, se le va a borrar el nombre. Lápiz de color, de pintar, de pintar en papel, ahí rojo, amarillo, azul, cogerá un negro. Van a escribir el nombre. Yo voy, por ejemplo, a escribir el nombre. ¿Ves? No me sé el apellido, pero voy a escribir un nombre. Un nombre cualquiera yo elegí. ¿Ves? Entonces, como no me sé el apellido, voy a dibujarlo más o menos como es. Claro, si ustedes tienen una foto de esa persona, sería estupendo. Si no se saben el apellido, siempre poner 2X. ¿Ves? Porque reemplaza el apellido. ¿Qué quieren dibujarlo? Porque no tienen foto. Ustedes, imagínense, si son buenos dibujantes, traten de buscar a alguien que pueda dibujar a la persona. Ustedes traten también, porque no hay que ir a la escuela para dibujar. ¿Ok? Van a escribir el nombre de la persona y lo vais a envolver y lo vamos a entrar. Primero vamos a entrar la ruda. ¿Ves? Vamos a entrar la ruda y el romero. Vamos a entrarlo adentro. Toda esa ruda y todo ese romero. Momentito. Porque no es tan fácil. Se me cae todo, pero bueno. Ya yo eché la ruda. Voy a echar el romero. ¿Ok? Yo le voy a echar un poquito de ruda que yo tengo preparada en esencia. Mirenla, que no es mentira. Un poquito que tengo preparada en esencia. Junto. No es la esencia sola. Hay que echarle todo. La ruda tal. Y yo voy a escribir el nombre siempre poniendo la intención, diciéndole lo peor. Yo en permiso y pido permiso al Dios supremo pidiendo justicia. Y lo voy doblando para que fulano, fulano de tal salga de nuestra vida. Así usted lo puede hacer para otra persona. Yo, por ejemplo, se lo estoy haciendo a otra persona. Vamos a poner. Para que salga de la vida de. Y vayan pensando en esa persona. ¿Ves? Lo entramos. Entonces, vais a coger un papel blanco. Y va a justificar. Qué es lo que le está molestando esa persona a usted. Qué es lo que le molesta de él. Por ejemplo. Si le está haciendo la vida imposible. Porque ese vecino te amarga la vida discutiendo. Vamos a justificar. Qué es lo que te está haciendo. Me tiene harta. Me tiene cansada. Se mete conmigo. Me dice palabrota. Donde quiera que me ve. Perdón. Me sale al paso. Me persigue. Tiene paranoia conmigo. Se mete conmigo. Quiere guerra conmigo. Discute conmigo. Me mira mal. ¿Ves? Vamos a justificar lo que estamos haciendo. Con lápiz rojo. Yo, por ejemplo, un rotulador rojo o un boli rojo. ¿Vale? Y yo voy a escribir. Vamos a escribir. Yo voy a ir escribiendo. ¿Ok? Yo voy a ir escribiendo aquí. Voy a ir escribiendo para que ustedes vean. Voy a ir escribiendo, pero muchísimo. Muchísimas cosas. ¿Veis? Entonces, yo ya escribí todo. Todo lo que escribí que esta persona me está haciendo a mí. ¿Vale? Lo voy a seguir doblando. No tienen que ver las vueltas que hagan. Solamente doblarlo y entrarlo. Perdón. Es que con el frío no puedo. Vamos a echarle agüita. Y vamos a meterlo en el congelador. Yo, por ejemplo, opté por un frasco. Ustedes pueden optar por un frasco de tapa ancha. Pero los mejores rituales siempre son los frascos oscuros. ¿Por qué? Porque están en la oscuridad. ¿Ve? Yo no estoy haciendo nada malo. Yo estoy pidiendo justicia. En nombre de Dios estoy pidiendo justicia. Que esta persona que me está agobiando. Esta persona que está metiéndose en mi vida. Que se está introduciendo en mi vida. Que me falta respeto. Que me quiere pegar. Vamos a poner un ejemplo. Que me discute. Que me odia. Que me mira mal. Que me mira con odio. Que me hace la vida imposible cada día. Que me persigue. Yo quiero en nombre de Dios. Todopoderoso. Que esta persona se congele. Esto lo vais a meter un año en el congelador. Un año. Tenéis que poner la fecha en un papel. En una libreta. Para que sepan cuándo lo tienen que quitar. En un año. Vamos a meterlo en el congelador. Que se congele. Así de sencillo. Si tienen la foto. Entrar la foto. Normal. De frente. También con el nombre y todo. Hay que justificar. Que es lo que le está haciendo daño a usted. Si no le está haciendo daño a usted. Por favor no lo haga. Porque aquí. Todo lo que tú haces. Te vuelve para atrás. Se llama karma. Si es verdad. Si es justo. Ahora si es injusto. Porque tú le quitaste al vecino. Su planta. Le tira piedra en el tejado. Y claro. El vecino ahora te cogió odio. Pues atente a la consecuencia. Después van a llamar. Y van a decir. Ay es que no me dio resultado. No te dio resultado. Porque no era justo. La que empezaste. Fuiste tú. Tú armaste la guerra. Ahora tiene la guerra. Ahora si son personas. Que no han armado guerra. Que son. Este. Tienen injusta. Una. Una. Una guerra justa. Y le están haciendo la vida imposible. Pues mira. Esto es para ese enemigo. Que viene. O puede ser también para un jefe. Que te está puteando mucho. Y ese jefe nada más. Es que oye. Trabaja bien. Que lo que has hecho no está bien. Oye. Mira. Que estate quieta. Que mira. Que no te deja en paz todo el día. Vamos. Que ese hombre. En vez de estar en el trabajo. Lo único que te está es. A cada rato esa está encima tuyo. Esto es magnífico. ¿Ves? Es simple caballero. No hay nada que especular. Ni hay nada que hacer. Perdón. Que estoy un poco resfriada. Ni hay nada que hacer tan grande. Para tener fe. A veces en una pequeñita cosa. Tenemos una gran. Un gran remedio. Entonces. Mucha che. Y muchas bendiciones. Para estas personas. Para esta chica también. Que me escribió ayer. Que también estaba desesperada. Ya lo digo. Pidan perdón. Libérense. No hablen mucho del enemigo. Cuando hablan mucho del enemigo. Claro. El enemigo está ahí. Encima de su mente. Su subconsciente. Y ese subconsciente. Está atrayendo todo lo malo. Anúlenlo. Traten. Si viene por una acera. Pasen por la otra. Anúlenlo de su mente. En vez de pensar en ello. También pueden escribir en una hoja. Pueden escribir en una hoja. Por ejemplo. En este momento. Escribir el nombre. Cancelo. Las energías. La vas a escribir. Cancelo las energías de. Por ejemplo. Marcos. La cancelo en este momento. Sus malas intenciones. Y hacen una cruz. ¿Veis? Hacen una cruz. Cancelo las malas intenciones. De fulano de tal. Cada pensamiento que usted tenga negativo. Vas a. Lo vas a escribir. Y lo vas a cancelar. Yo en el nombre de Dios. Cancelo. Y saco este pensamiento. De mi cabeza. Para que este pensamiento. Se anule. ¿Ok? Lo cancelo en nombre de Dios. Ahora mismo. Por ejemplo. Fulano se mete conmigo. Lo escribe en un papel. ¿Ves? Porque lo estás sacando de tu subconsciente. Y lo vas a cancelar. Como el stock. ¿Eh? Que hay. En. En las. Para. En las señales del tráfico. Bueno amigos míos. Esto es todo. Y. Muchas bendiciones. Y mucha suerte. ¿Eh? Les deseo. Hacer las cosas con fe. No esperar nada. Cuando hagan cosas. No esperen resultados. Hagan. Dese en cuenta. Que ya hicieron. Lo que tenían que hacer. No esperen resultados. Ya hice lo que tenían que hacer. Con esa persona. Y métenle. Mucha rabia. Métenle mucha rabia. Porque esa rabia. Le estás. Dando a vibrar. Recuérdense. Pedir perdón. Yo en el. En el día de hoy. Perdono. A Marco. Lo perdono. En nombre de Dios. Todopoderoso. Para liberarme de él. A mí. Por ejemplo. A mí. A mi hijo. O a la persona. Con la que usted vive. A mí. A mi marido. Yo estoy pidiendo. En el nombre de Dios. Liberarme. De esta persona. Que se llama. Fulano de tal. Me estoy liberando. De esta persona. Me libero. En nombre de Dios. Me libero. En nombre de Dios. Me libero. De Marco. 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 La cancelo. Ahora mismo. Yo como tengo muchos enemigos. No creo que me quepan en este frasco. Los enemigos. Debería buscar. Una botella. De cuatro metros. Si es posible. Y no me cabría. No me cabría. En el congelador. Así que por ahí. Imagínense. Muy buenas. Gracias. Por todo. Muy buenas bendiciones. Que era lo que iba a decir. Y mucho achín. Gracias.